Quique H de Spruzgoos y adentro el ejemplar Cancionero. Se acercan al poste de los 1000 metros, Royal Horse el pescuezo en la delantera, Best Fit para el segundo a 6, Luis Candela corre en el tercero, en el cuarto a 5 luchan Cancionero y de Spruzgoos último. A par de cuerpos se ha quedado el ejemplar Quique H. Pasan los 8, van a los 700 finales, Royal Horse tres cuartos de cuerpo en la delantera, Best Fit para el segundo a 2 y medio, Luis Candela en el tercero, en el cuarto a 6, siguen luchando de Spruzgoos y Cancionero. Están ahora acercándose al poste de los 500 metros finales, Royal Horse un cuerpo en la delantera, Best Fit sigue presionando afuera a 2, Luis Candela en el tercero, luego de Spruzgoos con Cancionero. Están entrando ya a la recta final y Royal Horse sigue dominando con tres cuartos de cuerpo, Best Fit en el segundo a medio, Luis Candela ataca afuera desde el tercero. Aquí en los 200 metros finales, Luis Candela es fuerte a la parte de afuera, Royal Horse adentro se defiende. Aquí en los 100 metros finales, Luis Candela domina por cabeza, Royal Horse vuelve a la carga adentro. Aquí en los 25, Luis Candela cabeza en la delantera, el pescueso medio cuerpo a imponerse, segundo Royal Horse, tercero de Spruzgoos, luego Cancionero con Best Fit y el último para Quique.